Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos, el estonio Otanac rompe el dominio francés y es el nuevo campeón del mundial de rally y bueno, es el primer campeón que tiene el mundial de rally no francés desde el noruego Peter Solberg y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, la temporada 2004 es recordada como por la irrupción del francés Sébastien Leff multicampeón mundial de rally en esta categoría, bueno, aquella la que ya evidenció que venía de dominar con mano de hierro a los mandos de un Citroën X-Zara desde entonces ganó el título nueve años consecutivos dejándolo de ganar únicamente cuando decidió dejarlo en búsqueda de nuevos retos bueno, entonces comenzamos una nueva etapa en los rallies con todo abierto para nuevos nombres o eso pensaban hasta que llegó otro francés, otro Sébastien pero con apellido Auger bueno, recogió el relevo de ganarlo todo, seis títulos consecutivos para Auger que suman un total de 15 años de supremaficia francesa que ahora se ven rotos ante la llegada de un piloto estonio bueno, como sabemos al término del rally se coronó campeón Otanak en la reciente edición del rally España como nuevo campeón mundial de rally a bordo de su Toyota Yaris bueno, un piloto que comenzó a destacar en su tierra a mediados de la década del 2000 y no fue hasta el 2017 cuando logró ganar su primer rally mundialista, dos años después de aquello es campeón del mundo ahora cuando acaba de cumplir 32 años de edad bueno, a Tanak le bastó con ser segundo en Cataluña tras una gran remontada en el último día en la que le arrebató la posición al local Dani Sordo por apenas cuatro décimas de segundo tras más de tres horas de tramos cronometrados bueno, por delante nada contento el belga Thierry Neuville consciente de que él podría haber sido el que si llevase la gloria el año que hoy ya dejó de dominar recordando los distintos errores a bordo de su Hyundai que le han hecho ir perdiendo puntos dejando sin efecto su tercer triunfo de la temporada bueno, con todo ello la cita final de la temporada del mundial de rally va a ser en Australia por disputarse con un título de constructores entre Hyundai y Toyota y por decidir que promete fuertes emociones hasta el último momento bueno, los franceses han mostrado vulnerabilidad y quizás ahora sí comience una nueva etapa en el mundo de los rallies y bueno, con esto me despido, adiós, con mi fuera, chao